Hola a todos, soy Solma Caluso, periodista argentina viviendo en Madrid y desde el 17 hasta el 24 de diciembre por mi canal de Instagram y de YouTube vamos a estar viajando juntos recorriendo las navidades por el mundo. ¿Me acompañan? Mi nombre es Irucatrippi y esto es Vigo en Madrid para el especial de inmigración un poco de las 10 millones de luces que iluminan la ciudad espero que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!